¡Viva la Cunha! Ser los primeros en encontrar el matrimonio en Chile es para nosotros un honor, un orgullo. Agradecemos a todos los que nos antecedieron, que hicieron el testo posible, las fundaciones que lograran que nosotros estuviésemos acá, apoyar a nuestra familia, que ahora sí podemos decir que sí es familia, que nuestros hijos tienen las mismas condiciones y van a poder tener, esperemos, un futuro mejor, que no sean discriminados por tener dos papás que se llaman. Y nada, agradecer, totalmente emocionado, gracias Jaime por elegirme, por estar acá después de tanto tiempo y nada, lo logramos. Ambos somos padres, algo que no estaba pasando en Chile, uno solo de nosotros tenía todos los derechos y las obligaciones, lo cual era injusto para ellos, no nosotros, sino nosotros estamos pasando en la familia, nuestros hijos, que tienen que tener las mismas condiciones, la igualdad ante la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!